Samba de Brasil, fuerte aplauso que presenta All the way for Brazil Eso es Vamos a decir Vamos a nuestro ultimo numero Let's go to the last number Y todo el mundo dice ULTIMO NUMERO LAST NUMBER Ok, también recordamos Nos vemos en el pool bar, tendremos música en vivo Salsa, merengue, reggaeton y guachachadas, así que va a ser muy bueno Recuerden, nos vemos en el pool bar En 10 minutos mas Ya nos estaremos esperando A nuestro ritmos latinos Waiting for you guys, after the show waiting for you At the pool bar, Latin rhythms There we go, vamos ULTIMO NUMERO Fuerte aplauso here for the last number, ULTIMO NUMERO VAMONOS Se la 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 ULTIMO NUMERO Ten día, todos ULTIMO NUMERO ku y ¡Gracias! 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 ¡Gimme out for Jessica! ¡Gimme out for Avery! ¡Gimme out for Anna! ¡Gimme out for Ai-Risa! ¡Gimme out for Anna! ¡Gimme out for Chris and Wormko! ¡Gimme out for Jessica! Our Spotlight Menny and a Leatherson Ingenier ¡Fuerte un aplauso! ¡Rapael! ¡Viva! Y nuestro hermoso lindo trapo, our beautiful trapo, all the way from Mexico City, ¡Muchas gracias por Raul! And ayer, Nuestro MC tonight es Michael O'Leary, y con el beautiful team, Peter Pierre López Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.